Este cintano, me encuentro señor, ayúdame hoy, yo quiero saber lo que debo hacer. Muestra el camino que debo seguir, señor, por mi bien yo quiero vivir un día a la vez, un día a la vez, Dios mío. Muestra el camino que debo seguir, es lo que miro de ti, dame las fuerzas para mí, un día a la vez. Muestra el camino que debo seguir, ayer ya pasó y un día a la vez. Mañana quizás no vendrá, dame las fuerzas para mí, un día a la vez. A ver las fuerzas para mí, un día a la vez. Muestra el camino que debo seguir, ayer ya pasó y un día a la vez. Muestra el camino que debo seguir, ayer ya pasó y un día a la vez. Muestra el camino que debo seguir, ayer ya pasó y un día a la vez. Muestra el camino que debo seguir, ayer ya pasó y un día a la vez. Muestra el camino que debo seguir, ayer ya pasó y un día a la vez. Muestra el camino que debo seguir, ayer ya pasó y un día a la vez. Muestra el camino que debo seguir, ayer ya pasó y un día a la vez. Gracias.